Hey mi gente, ¿dónde está mi gente? Apague la luce, apague la luce Todos los que tengan móviles, todos los que tengan móviles arriba, venga Esas manos arriba, esas manos arriba Mira, mira cómo se ve eso Mira cómo se ve eso Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, 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 derecha Derecha, derecha, derecha Mira, mira cómo se ve eso DJ Misiones, in session Esas manos arriba, esas manos arriba Ok, para brisa, para brisa, para brisa Dónde está esa gente que quiere la marcha, donde está esa gente que quiere el, que se escuche, que se escuche el ruino Que se escuche, que se escuche el ruido Tiene que chute la mancha Que se escuche, que se escuche el ruido Que se escuche, que se escuche el ruido Parabrisa, limpio la brisa Parabrisa, limpio la brisa Gracias por ver el video.